Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer, no es que sea un cobarde, pero tengo mujer, si no te vuelvo a ver, búscate otro querer, mi vida ya estaba hecha, por eso no pudo ser. Mujer Extrañaré tus labios, sufriré por tu cuerpo, traslocharé mis noches, pero tengo mujer. Me llevo tu sonrisa, se amargarán mis días, fuiste tiempo importante, pero tengo mujer. Música Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer, no es que sea un cobarde, pero tengo mujer. Música 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 Música